Los resultados de la patente se publicarán aquí mismo, Marinette. Oh, gracias, Alia. Ya voy. ¿Quiénes son los mejores que obtienen su patente? Así que, señorita Dupain-Chin, unas palabras sobre lo bien que le va en el patente. Ante todo, deja de firmarme en primer plano. ¿Quién eres realmente? ¿Una chica top, Marinette? ¿La chica más linda y inteligente de la secundaria? Me alegro que lo hayamos conseguido. ¿Estás feliz por mí también? Oh, Adrián, no te esperaba aquí. Felicitaciones por pasar su certificado, chicas. Marinette tiene los mismos honores que tú. ¿No es eso una señal? Alia. Oh, acabas de registrarte en la escuela secundaria de Argentuc, ¿no? Sí, Natalí casi ha terminado con el formulario de registro. Espera, ¿desde cuándo Adrián no va al mismo instituto que nosotros? ¿Sabías que no va a la misma escuela secundaria que nosotros? Sí, nos dijo a mi Janino hace tiempo. Bueno, más o menos. Toda la clase lo sabe. Oh, está bien. ¿Toda la clase sabía? ¿Excepto yo? Después de todo, se supone que soy su amiga. Y sin embargo, todavía siento que estoy tan lejos de él. Después de todo, soy solo una amiga. Nada que agregar, ni siquiera se molestó en contármelo. ¿En serio, esto es tan doloroso? ¿Qué pasa, Marinette? Estoy tan cansada de siempre sentirme mal. Por eso, aunque en el fondo sé que es mi culpa. Yo... Marinette, ¿estás bien? Honestamente, después de un año de amistad, ¿ni siquiera merezco saber eso? ¿Eso es lo que significa para ti ser amigos? ¿De verdad? No tiene sentido ser amiga tuya si siempre vas a estar decepcionándome. Por favor, déjame en paz. ¡Mari, vuelve! ¿Qué acabo de hacer? ¡Soy una idiota! Lo siento, no te vi. ¿Estás bien, Marinette? Yuleka, adelántate, te alcanzaré más tarde. Ah, nos vemos más tarde. Ven aquí, ven aquí, Marinette. Puedes contarme todo si quieres. Es culpa de Adrien, ¿de acuerdo? Siento que soy invisible. Lo estoy intentando, pero no vale. Olvídalo, en serio. Te lastima más de lo que te ayuda. Y no me gusta verte así. Olvídalo. En serio te lastima más de lo que te ayuda. Y no me gusta verte así. ¡Cuidado! Ella está llorando. Kat, detrás de ti. Váyanse los dos. Vamos, Marinette. Lady Buhekak no se encargarán de esto. Yuleka, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. ¿Están bien los demás? Es hora de dar un paso, Tiki. ¡Tiki, motas! Oh, mi Lady, finalmente estás aquí. No hay tiempo para coquetear, Kat, no. Aquí está el plan. Adelante, tengo que averiguar dónde está la kuma. Entendido, mi Lady. Primero tengo que encontrarlo, que está akumatizado. Entonces usaré mi amuleto de la suerte. Usa la roca con sus manos. El akuma debe de estar en sus guantes. ¡Te tengo! ¡Kaknoa, debes apuntar a sus guantes! No se preocupe, mi Lady. Yo me encargaré ahora mismo. ¿Ah? ¡Ah! Su poder no es usar rocas, sino observar materia. Y por lo tanto, usarla debe ser caso de la energía también. ¡Cataclismo! ¡Cataclismo! ¡Vas a probar mi cataclismo! En el suelo, ¿es el amuleto de la suerte que hice para Marinette? Por favor, déjame en paz. ¡No lo uses! ¿Quién te permitió tocar a mi gatito? Te dije que me encargaría de eso. No, no dejes que te toque el cataclismo. ¿Kaknoa? ¡He perdido sus miráculos en el impacto! ¡Adel! ¡Legibo! ¡Me ayudará a Kaknoa! ¡Perfecto! Toma el anillo delgado negro y aniquila el amarillito. ¡Ah! ¡Amuleto encantado! Mi amuleto de la suerte, ¿es un macarrón? Pero no sé qué hacer con él. No sé qué hacer. Pero, hola. ¡Debo de ayudarte! Créeme, Ladybug. Voy a ayudar a Kaknoa. Bien, pero ten cuidado. Ya voy, gatito. ¡Ey tú! El San Goku barato, escúchame. Los anillos están completamente pasados de moda. Hawking no tiene gusto por la moda. Y... Kaknoa, ¿sigues aquí? Ah... ¿Adrien? ¿Qué diablos es... ¿Inconsciente? ¿Qué realmente lo que creo que es? Adrien, ¿puedes oírme? ¿Qué? ¿Qué? No puedo cometer el mismo error que cometí con el maestro Fu. Pero necesito asegurarlo primero. ¿Ah? ¡Plaga! Tengo a Kaknoa conmigo. Dime que resististe. ¿Ah? Cuento contigo, Milady. No, no me digas que cataclizaste el Miraculous de Kaknoa. ¡Plaga! Atrapa y captúrala. Es absolutamente necesario para el devuelto de la niña de Kaknoa. Es la única que puedo hacerlo. ¡Plaga! Juro traerte de vuelta. El problema es que... Me temo que volver a transformarme de nuevo. Pero... El... Amuleto... Encantado no repare el Miraculous. Necesito más poder para contrarrestar su cataclismo. Si alguna vez destruye mi amuleto encantado, ¡o mi yo-yo! Así es. El macarrón. Necesito usar uno de mis poderes. El que me permite usar el amuleto de la suerte. Innumerables veces. ¿Ah? Se me... Acaba el tiempo. Este es el macarrón en cuestión, pero... Se me obliga a destransformarme. No importa. Intentaré transformarme comiendo directamente. ¿Ah? ¿De qué? ¡No te puedo! ¿Ah? Ah. Parece que funcionó. Pero necesito llevar a Adrien a un lugar seguro. Estará seguro en mi casa, Adrien. Espera. Traeré a Plaga de vuelta. Ma... Marinette. La verás pronto. Descansa por ahora. Te extrañé. Pero te juro que la próxima vez... No te extrañaré. Ella es rápida. No puedo mantenerme fuera. Ella... Ella me tiene. Voy a destruir tu yo-yo, Ladybug. Mi guante. No más mandales para ti, pequeño Akuma. Pero es... Ladybug. Es hora de terminar con la maldad. ¿Qué pasó? Ladybug. ¿Me han acomodizado? Sí, pero... ¿Se acabó? Lo siento, pero ya casi me voy a destransformar. Así que puedes irte a casa ahora. Sí, me las arreglaré. Gracias, Ladybug. Ay, estoy agotada. No estás fuera. La visita, Marinette, es peligrosa. Tú no sabes. No sé. No sabemos las consecuencias. Pero esta situación era crítica. Tuve que correr riesgos. No me vas a hacer cucheros. No. Espero que el Miraculo Slankybug haya podido traer de vuelta a Plan. Sí, pero la pregunta es así. ¿Ya está con Kaknoa? ¿O en la secundaria? ¿Ah? ¿A dónde debería ir? Plaga, espero estés con Adrien. Ah, lo siento, Luka. Marinette aún no responde. Espero que ella esté bien. ¿Qué? ¡Plan! Estás aquí. ¡Baja la voz, Marinette! Cierto. Adrien está aquí. Todavía está dormido. Tiene en su espalda... Su Miraculo... ¿Lo que significa? ¿Pan integral o pan de campo para acompañar a mi Camembert? ¡Au! ¡Pruedad! ¿Qué has usado contigo? Después del sacrificio que hice por ti, deberías estar agradecida. No creas que tus acciones no afectan a nadie. No seas solitario. Somos un equipo. Nunca más tomarás una decisión tan egoísta. Ni siquiera para ahorrar tiempo. Te amamos, tonto. ¡Te amamos, tonto! ¿Qué pasa, Marinette? ¿Marinette? ¿Qué está pasando? ¿Ma... Marinette? Marinette, estás ardiendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es demasiado largo para explicar. Además, tengo hambre. Ladybug tuvo que dejarme aquí a toda prisa. Debería irme. Pero tal vez sus padres no saben que estoy aquí. Y si me encuentro con su papá será un desastre. Me transformaré en Cat Noir. Antes, dame, cámeme. Hola. ¿Alía? Sí, Marinette está conmigo. Estamos en su casa, pero... Ella no se siente bien. No lo sé. Estaba inconsciente durante el ataque. Me desperté en su casa. Bueno, se lo devolverás a Marinette. Te veo luego. Lo devolveré en otro momento. Espero que se reconcilie. Vamos a ir. Pero primero tengo que bajarle la temperatura a Marinette. Esto ayudará. Me gustaría saber qué ha estado pasando con ella. ¿Este es su diario? Tal vez encuentre respuestas mirándolo. Si no quieres darme respuesta, Marinette, las conseguiré yo solo. No está bien lo que estoy haciendo. Lo siento, Marinette. Vamos a la escuela secundaria con Alá para obtener los resultados de nuestra patente. Estoy feliz de estar con todos el año que viene. Especialmente con Adrien. Solo desearía poder decirle cuánto lo amo. ¿Qué? No entiendo. ¿Adrien? ¿M-Marinette? ¿Sigues ahí? Sí, sí. ¿Puedes irte a casa? Mis padres trabajan en la panadería. No te choques con ellos. Entonces le diré a Nathalie que venga a buscarme. Espera, Adrien. Quería decirte algo. No mento lo de antes. Por favor, olvida lo que dije. ¿Entonces seguimos siendo amigos? Sí, claro. Aunque nos veamos menos. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cuántas veces has fingido estar bien por mi culpa? Ten. Esto es para bajar tu temperatura. Gracias, Adrien. Intentaré vernos más tarde. Entonces... Sí, cuídate. Se ha ido, Marinette. ¿Deberías descansar? ¿Qué es tan mal? Te reconciliaste con Adrien. Eso ya es algo bueno. ¡Suscríbete al canal!